Baby Nora y el Chagall, somos los mismos, diferentes pero natural. Lo que me hiciste me gustó, dale báilalo conmigo. Lo que me hiciste me encantó, dale báilalo conmigo. Lo que me hiciste me gustó, dale báilalo conmigo. Lo que me hiciste me encantó, dale báilalo conmigo. Mira mami, realmente no entiendo cuál es el problema, pero qué pasa. Ella no me quiere porque dice que es sin casa, y que llevo demasiado tarde con la casa. No sé qué hacer para llamar la canción de ella, si yo regalo el mundo y le pago que destruye el enganchao. Con su cara, con su boca, con su pelo, lo que me hiciste me tiene el de velo. No sabes, mamita, como yo te quiero y te deseo, tú sabes por qué. Lo que me hiciste me gustó, dale báilalo conmigo. Lo que me hiciste me encantó, dale báilalo conmigo. Baby Nora y el Chagall, dale báilalo conmigo. Lo que me hiciste me encantó, dale báilalo conmigo. Lo que me hiciste me encantó, dale báilalo conmigo. Dime, ¿sí? Dime, ¿sí? Es una chistra linda. Tengo tremenda pinta. Dime, ¿sóla o peruco? ¿Dime, qué vamos a hacer? Vamos a hacer retaño. Partimos pa' la playa. Te gusta lo del año de bien. No, me pongo para este momento y que quiero escuchar como que funciona esta historia. Mira. Soy como una bomba cuando reviento. Mácalo. Eh. Mácalo. Mácalo. Eh. Mácalo. Oh, oh, oh. Cheque el chiqui. Que un cosito brilla que te gusta a mí, mami. Ya no estamos en el café. Tú te levantas y te pones un café. Pues mira. Ay, como tú me gustas, mami. Es demasiado fuerte, pero. Lo que me hiciste me gustó. Dale, báilalo conmigo. Tú, báilalo. Lo que me hiciste me encantó. Dale, báilalo conmigo. Sí. Báilalo. Lo que me hiciste me gustó. Dale, báilalo conmigo. Tú, báilalo. Tú, báilalo. Lo que me hiciste me encantó. Dale, báilalo conmigo. Dime, ¿qué vamos a hacer? Dime, tú. Avanza, que invito. Cuando tú quieras. Tengo tremenda pinta. Dime, son a un menú y tú. Que para esto yo solamente pido un requisito. ¿Sabes? Vamos a seguir. Vamos a hacer el ángel. Demasiado daño. Yo estimo para la playa. Te nunca no le daño. Te respondo porque no soy tacaño. Es demasiado fuerte, pero te lo sigo diciendo. Baby, dore en ella acá. Baby, dore en ella acá. No me hiciste me gustó. Dale, báilalo conmigo. Dale, báilalo conmigo. Lo que me hiciste me encantó. Dale, báilalo conmigo. 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 Baby, dore en ella acá. Dale, báilalo conmigo. Dale, báilalo conmigo. Dale, báilalo conmigo. Esto es una cosa detrás de la otra. Baby, dore en ella acá. Te lo repito. Ahora simplemente gano los Gunter. Compórtate papi, compórtate. Tú sabes que... Estoy cansado de repetir. Tu sabes que... Estoy cansado de repetir. Tienesرا. Tienesرا. Gracias.